fíjense que esto es de admirarse porque al ver tanto perrito en este parque como pueden ver ustedes a esta hora de la noche este gran montón de perritos en este parque saluditos y bendiciones a todos mis subentores a todos los que van a ver en este video verde y allá vienen más guau es de admirarse cuánto perrito en este parque que fue mi nene miren cuántos perritos duermen lo que es en este parque de acá de san miguel saluditos y bendiciones a todos mis queridos suscriptores acá pues dándole gracias a dios verdad por un día más de vida que dios nos ha regalado encontrarme con este montón de perritos y lamentablemente que ya es noche ya son las 8 y yo pues con mucho gusto le fuera a comprar una bolsa de comida para ellos pero en este momento está queriendo las tiendas están cerradas en la rueda de la rueda bueno a dónde es el charlet que está metido aquí que estaba perro que no había por dónde entrar no